Bueno, aquí comenzamos, vamos a hacer una comparación entre el monte que se está trabajando con productos químicos, vendría a ser, que es lo normal, es la fruta que uno comúnmente come cuando va a una góndola de frutas, es así. Son frutos que están tratados con productos, bueno, que hoy por hoy cada vez se controla más, digo, el producto, si no es muy tóxico o no, pero en sí llevan productos químicos. Eso es lo normal, que uno más o menos compra siempre, y lo que yo voy a tratar de hacer, es en el monte, es ir llevándolo a un monte ecológico, que es el que voy a pasar nuevamente. Ahora les muestro cómo está este monte, que es el monte que se hizo, que se hizo la poda, y que viene espectacular. Digo, el pasto es un poco, ahora se ha dejado un poco, está un poco largo, que para mí siempre es espectacular, para dejar el pasto largo, no hay ninguna necesidad de cortarlo, esas son cosas que nos han metido en la cabeza de los que nos venden los productos, los herbicidas y eso, que es bueno tener el pasto corto, para mí eso es todo una, es algo que nos han hecho tanto la cabeza, que lo hemos creído, así ellos nos pueden vender sus productos químicos. Bueno, mostrándole acá, digo, recién está empezando a brotar esta variedad, están impecables los frutos, muy cargados, y ahora pasaremos al monte, que es totalmente ecológico. Aquí en este monte totalmente ecológico, podrán ver que ya el pasto es mucho más alto. Aquí vemos un poco de torque, así se puede apreciar, ha aparecido un poco, bueno, esas son cosas que tengo que controlar, tengo que hacer una cura con algún hongo benéfico, así podemos solucionar ese pequeño problema. Pero, entre todo, viene bien. O sea, el pasto está bastante alto para mi gusto, pero bueno, la idea es, para el momento de la cosecha, cortar el pasto en ese momento, pero por ahora dejarlo. Digo, se puede observar, es casi una selva esto del pastizal que hay, pero las plantas vienen espectacular. Y lo que es, por ejemplo, hongos, tengo solo torque nomás, hasta ahora he ido viendo, y es un ataque leve por las lluvias que han caído estos últimos días. Y bueno, y después lo que es grafolita, que es el gusano de la fruta, es muy leve lo que he visto también, pero bueno, hay que estar controlando todo, porque con estas cosas, digo, también es muy peligroso el ataque tanto de insectos como de hongos. Bueno, así se ve el monte, se está viniendo bien, digo, buen vigor, digo, hay que recordar que es un monte viejo, y con todo lo que conlleva un monte viejo, que están, digo, árboles que se han debilitado demasiado, pero ahora se han recuperado muchísimo. Ahí va marchando el monte, y acá están los frutos. Se puede observar el tamaño de los frutos, están espectacular. Así se puede observar el tamaño que tienen. Están muy buenos. Esta es una variedad que sale bastante temprano comparada con los demás. Y ahí va todo el monte. Aquí podemos observar otro árbol. Y ahí está el vigor del árbol. También, digo, están un poco desnudos de ramas, pero bueno, esa es la idea de unas podas fuertes que les hice. Es para recuperar el vigor del árbol y ir retirando esas partes que se habían debilitado. Bueno, así queda todo el monte. Digo, con las curas y eso que les voy a hacer, trataremos de frenar lo que es el ataque de torque, y ver si también se puede controlar lo que es el problema de grafolito. Así que me quedan esas curas por hacer, y después veremos un poco más adelante, que probablemente ya sea cerca de la cosecha, veremos cómo van los árboles. Bueno, con esto lo dejo, con el monte ecológico. Hasta luego, gracias.